Te extraño Cómo me cuesta olvidarte Sin ti mi vida es nada Llorna K4J Lleve por la agonía De que no te tengo Y cada gota representa un beso Lo que me dabas en esos momentos Lo tengo ahora pero de recuerdo Lleve tanto por mi gran lamento Te acompañan te harás el sufrimiento Aun tus huella vive en mi cuerpo Y te llevo dentro Lleve Ahora estás En otro lugar Descansando en paz Pero sabes bien No te voy a olvidar Voy a conservar Tu amor hasta el final Nunca imaginé Que desafortunadamente yo te iba a perder Hoy me pesan los momentos malos que pasé Quisiera echar el tiempo atrás Poderlo resolver Pero sé que es imposible Y no vaya a volver Lo recuerdo, la caricia, los detalles que Hicieron que fuera más fuerte este gran querer Hoy me duele el hecho de que no te vuelvo a ver Y es por eso que ahora papi siempre Bebe 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 Yo siento tu aliento Y siento que el viento toca mi cuerpo Y si pudiera cambiar el tiempo No estarías muerto No estarías muerto Te extraño Como te extraño Bebe Bebe Ahora estás En otro lugar Descansando en paz Pero sabes bien No te voy a olvidar Voy a conservar Tu amor hasta el final Tu amor hasta el final No te voy augs Te Thanksgiving De Sleeping Chau Lo duro Chau Chau Quau Chau Chau